TV Azteca sabía que no les gusta a ellos hablar del caso, a ellos si no, si lo vemos así de esa forma, TV Azteca no ha dicho nada al respecto. Quien empezó a hablar fue Televisa, a través de Loret de Mola, en su momento, y pues por la investigación que hizo Denise Merker, me parece, fue como se dio con la realidad del montaje. Bueno, más bien Yuli García. Yuli García investigó y dijo, pues esto no está bien. Se fue, incluso fue a ver al procurador en aquel entonces. Que era Cabeza de Vaca, Daniel Cabeza de Vaca. Y este, y lo entrevistó y bueno, incluso ahí pues ella estaba temerosa porque sí se vio como amenazada. Dijo, me van a hacer pomada. Sí, sí, exacto. Sí, exacto. Y entonces, sí, el, bueno, el digo, el, Denise, Denise Merker, este, en su programa, pues eso también, pues le ayuda bastante, ¿no? Porque en su programa le dio oportunidad a Florans Casés de que hablara.